...objetivos con que se la ha revestido a lo largo del tiempo, pero también la crítica puso su granito de arena, tratándola con la generosidad que merecía. Spielberg batió todos los récords y colocó de este modo siete películas suyas entre las diez más taquilleras de la historia. Pero tras el éxito de la secuela El Mundo Perdido, las cifras ya no son las mismas. Ahora ya son ocho. Que el talento produce automáticamente la envidia de los mediocres es algo que Spielberg tuvo que aprender por las bravas y rápidamente. El Peter Pan judío, maltratado por sus compañeros de clase porque prefería imaginar a jugar al béisbol, al final ha conseguido hacer vibrar a públicos de todo el mundo, literalmente cosidos al asiento del cine para ver sus películas desde hace ya un cuarto de siglo. Comenzó su carrera profesional a los 24 años y a los 30 ya había conseguido dos grandes éxitos de taquilla, Tiburón y Encuentros en la tercera fase, dos películas de puro entretenimiento alabadas por el público como modéricas en su género. La segunda supone además su primer saludo a los extraterrestres que se convertirían en sus compañeros de fatigas para los restos. Los grandes estudios le perdonaron el fracaso de 1941, un cómic raro y con un departo muy poco atractivo, porque enseguida anunció su siguiente proyecto, En busca del arca perdida. Han pasado casi 20 años y sigue siendo la película de aventuras más entretenida de todos los tiempos. Este título, junto a la ya mítica E.T. son de lo mejor de su filmografía más comercial, pero sobre todo nunca serán olvidadas por los niños y adolescentes de una generación que ya ha rebasado los 30. Forman parte de sus señas de identidad. ¡Avisadme cuando se acabe esto! Ya bautizado como rey Midas de Hollywood, rodó la secuela de las aventuras de Indy en 1984. No sabía que estaba a punto de producirse un encuentro fundamental en su carrera. Casado con la actriz Amy Irving, conoció a Kate Capshaw en el rodaje y el flechazo fue instantáneo. Se dijo que la película no era tan redonda porque Spielberg sencillamente estaba en otra. La duda y el sentimiento de culpa duraron meses hasta que la Irving solicitó el divorcio. No ha tenido que volver a trabajar. ¿Quién eres tú? Kate Capshaw le puso las pilas mientras dejó que las suyas se agotaran profesionalmente. En lo personal, le ha dado dos hijos y le lleva a la casa maravillosamente. Es su opción. Un renovado Spielberg se dedicó a producir que no dirigir algunas películas con tanto éxito que él mismo fue el primer sorprendido. Su empresa Amblin realizó en imagen real la inquietante Poltergeist. Cuidado con la tele. Regreso al futuro. Sus secuelas, o lo que es lo mismo McFly al borde de un ataque de nervios. Y el chip prodigioso. En televisión, la serie Cuentos Asombrosos, adelantándose 15 años a la fiebre por los expedientes secretos. Y en animación, las historias de Feeble, del Dinosaurio Rex o de Roger Rabbit. Sin embargo, todo Hollywood hablaba de la mala suerte que tenía Spielberg en el asunto del Oscar. La Academia parecía no tomarle en serio y hasta que no rodó la espléndida El color púrpura, no le nominaron como director. El Imperio del Sol marca su transición hacia un cine mucho más trascendente. No solo no consiguió la estatuilla, sino que además esta última fue un auténtico fracaso. Al igual que Always. Los paladares más sensibles no acabaron de soltar la lágrima y encima para los cinéfilos queda como testamento cinematográfico de la mítica Audrey Hepburn. Una vez más fue Indy, ahora acompañado de Papa Connery, el que cuadró el balance. Su personaje emblemático llegaba al rescate en el momento más oportuno. Los personajes no habían abandonado las aventuras, pero lo cómico se había hecho hueco en la saga sin demasiados problemas. ¡Intolerable! ¡Se pone peligroso! ¡Más deprisa, hijo! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! Bueno, más peligroso imposible. Dos años más tarde rodó casi su propia historia, la del niño que se negaba a envejecer. Hook no acabó de convencer a la crítica, fue un rodaje terrible gracias al divorcio de Campanilla Roberts, que dejaba de llorar en el camerino justo antes de escuchar acción, y aunque dio dinero, no llegó a las cifras habituales. 1993 fue, sin embargo, su año. Parque Jurásico se convirtió en la película más taquillera de la historia del cine en cuestión de semanas, mientras la lista de Schindler conseguía siete Oscars de la Academia, incluido por fin el de Mejor Director. La noche de la entrega fue sin duda la noche de su vida. Además, los dinosaurios lograron barrer para casa tres premios técnicos más. El esfuerzo de rodar dos de sus películas más importantes en tan solo un año le dejó seco, después de contentar a todos los públicos posibles, del más exigente al más intrascendente. Después se ha dedicado a producir éxitos como Loco durante cuatro años. Casper, que ya tiene secuela fantasmagórica, Twister, cuya rentabilidad es impresionante, costó muy poco, y Men in Black. No se ha estrujado la cabeza en ninguna, pero las tres han dado muy buenos dividendos. El reciente bombazo internacional de la secuela jurásica parece confirmar que Spielberg continuará navegando con bonanza durante muchos años. De momento, como productor o como director, cuatro proyectos están ya en marcha y verán la luz en 1998, el forro de banderas incluido. Vaya, ¡Daraí! ¡Daraí! ¡Timmy! ¡Vas a tener que saltar! ¡Está loco! ¡No pienso hacerlo! ¡Timmy! ¡Suéltate! ¡Sontaré hasta tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sontaré contra mí! ¿Qué? ¡Voy a subir! ¡Voy a subir por ti! ¡El máximo por ti! ¡Vale! ¡Contaré hasta tres! ¡Uno! ¡Dos! Aunque Parque Jurásico le convirtió de pronto en un rostro conocido en todo el mundo, Sam Nail llevaba ya veinte años dando vida a los más diversos personajes en películas de toda índole sin torcer el gesto ¡No lo hace mucho! Pero cuando se decide es contundente rodar con dinosaurios es más fácil que hacerlo con algunos actores es una de sus mejores frases aunque medio Hollywood se diese por aludido es irlandés acaba de cumplir los 50 y muy pequeño se trasladó con su familia a Nueva Zelanda su padre era militar cuando le dijo que quería ser actor las carcajadas se escucharon por toda la isla acabó rodando documentales que él mismo califica de verdaderos espantos pero el caso era andar cerca de una cámara como fuese utilizan una técnica muy científica esa ciencia en particular la aprendimos del KGB deduzco que le habrán sacado algo ya que es tan efectivo ¿Tanto le preocupa Holbeck? bien cuando le hayamos interrogado accederemos a que lea la transcripción aunque para entonces espero que ya habremos recibido una orden oficial para admitirle a usted en el caso fue la televisión con la serie Really Asked Espías y dos películas Enigma y Plenty junto a Meryl Streep las que le permitieron empezar a gozar de un cierto prestigio de actor muy hacia adentro pero muy efectivo en los 90 sin embargo llegarían títulos de más empaque la caza del octubre rojo y sobre todo calma total hicieron más por él que 10 años de secundarios de más o menos poderío salvar a la deprimida Nicole Kidman de las garras de un náufrago con instintos asesinos no fue tarea fácil pero al final le salieron las cuentas poco después adornó con un bing bender su filmografía y decidió cambiar de estilo del héroe de una pieza que interpreta en Parque Jurásico al contenido terrateniente neozelandés que acaba cortándole los dedos a su mujer para que deje de machacar en el piano la música de Michael Nyman hay un verdadero abismo las dos son excelentes películas cada una en su género y las dos las rodó en el mismo año fue entonces cuando toda la maquinaria de Hollywood se le echó encima y fue entonces cuando hizo la maleta y se compró casa en Australia donde vive con su esposa japonesa y de donde no se mueve hasta que su agente le cuenta los ceros del talón que la productora de turno le pone por delante sencillamente no soporta estar en Los Ángeles ni de visita últimamente sin embargo ha viajado tres veces y no ha perdido el tiempo y en las tres le han vestido de época el libro de la selva fue muy taquillera después llegó un excéntrico pintor rodeado de sirenas una de ellas por cierto era la debutante el Macpherson y por último volvía loco a un corruptible Robert Downey Jr. en restauración en esta pudo volver a enseñar aquella sonrisa maléfica que su lucha contra los dinosaurios había enterrado bajo toneladas de billetes de dólar señor Diamond creo que ha funcionado señor Arnold acaba de cumplir treinta años y lleva veinticuatro en el negocio ser hija de actores Bruce Dern y Diane Ladd parece que le marcaba el camino a seguir con tanta claridad que no se ha molestado en oponerse al destino y eso que es rebelde por naturaleza es alta grande algo desgarbada increíblemente atractiva tiene nariz aguileña rostro de antigua y un cuerpo de escándalo pero sobre todo tiene un talento capaz de que todo lo demás aún evidente quede automáticamente en un segundo plano Laura Dern debutó en el 74 comiendo un cucurucho en Alicia ya no vive aquí acabó con una diarrea de cuidado porque hubo que repetir la toma 19 veces y la niña se comió 19 helados con la misma fruición que la primera vez de aquello le quedan dos cosas permiso paterno para dedicarse a lo que se dedica y una fobia no soporta comer cosas muy frías puedes usar un diafragma aunque el tío te diga que sabe hacerlo es mejor no fiarse y utilizar la pina que luego pasa lo que pasa ya sabes seis años después ya era una adolescente pendenciera y bastante peligrosa en Zorras una de las primeras películas del tan aclamado director de nueve semanas y media Adrian Lin fue su primer encuentro con papeles con un toque oscuro y decididamente sexual que salvo excepciones y la película de esta noche lo es le han perseguido siempre final feliz y profesores de hoy junto a Nick Nolte trataron de convertirla en chica sensación de vivir y justo por ello David Lynch la convirtió en la encarnación de la pureza en terciopelo azul aunque aquella luna de miel con las buenas costumbres duraría apenas unos meses Dios mío le han hecho daño Jeffrey 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 abrázame 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 mi amor secreto he pedido una ambulancia y ya viene la policía y no llame la policía que no venga te quiero amame mientras Laura Derr y Kyle MacLachan pareja en la película y fuera de ella hacían manitas en los festivales presentando el film David Lynch le estaba preparando el papel de su vida la lula de corazón salvaje era la cruz de su personaje anterior y desde luego no se cortaba un pelo algunas secuencias algo subidas de tono le valieron la calificación X en Estados Unidos eran en realidad una pareja de apasionados a los que nadie parecía comprender en la película volvió a trabajar junto a su madre casi 20 años después de su debut y Diane Ladd fue nominada al Oscar por el film un año después madre e hija volvieron a coincidir en el precio de la ambición pero entonces la nominada fue ella era una joven libre cálida y que vivía el sexo sin complejos en el caluroso sur de los Estados Unidos la película la produjo Rennie Harlin que la había recogido de brazos de Nicolas Cage y que meses después tras el rodaje de Parque Jurásico dejaría paso elegantemente a Jeff Goblin Laura Deer fue la primera sorprendida cuando Spielberg la eligió para encarnar a la figura de la madre en la película pero demostrar que una mujer de los 90 puede dejar de ser un florero en una película de acción fue lo que le decidió a dar el sí definitivo la obra de él es sin embargo la que menos rendimiento le ha sacado a la hucha jurásica prácticamente hace cuatro años que le perdimos la pista aunque ha sido la protagonista de la ópera prima de Angélica Houston como directora un film polémico sobre una violación que no ha conseguido estrenarse fuera de Estados Unidos Dios crea a los dinosaurios Dios destruye a los dinosaurios Dios crea al hombre el hombre destruye a Dios el hombre crea a los dinosaurios es el actor más rentable de la década y eso que su peculiar físico le aleja del estereotipo del galancete de moda mide dos metros casi es algo desgarbado enjuto y su mirada ha traspasado a los oponentes más persistentes hace tiempo que rebasó los 40 pero es el único que le disputa a Jeremy Irons el puesto de sex symbol para las más refinadas de lo que no hay duda es de que desde hace 25 años Jeff Goldblum sabe lo que se trae entre manos lo primero fue una lanza por cierto necesitaban un actor alto para sacar la escena y le tocó la lotería le sacaba la cabeza a todos los aspirantes lo de pasar inadvertido lo tiene verdaderamente difícil para el cine de verdad nació de la mano de Robert Allman y de Woody Allen a mediados de los 70 Nashville y Annie Hall borraron de un plumazo algunos títulos anteriores de Nuno Recuerdo pero desde el primer momento lo suyo fue jugar al despiste de un musical de pata de elefante como por fin ya es viernes que por cierto solo tuvo éxito en España hasta una de las mejores de Alan Rudolph Remember My Name solo hay unos meses en tiempo real y un abismo en tiempo cinematográfico este nadar entre dos aguas se ha convertido ya en una de sus señas de identidad ¿y por qué es un intolerante? lo que me falta no sé por qué te contraron le contó su madre cómo lo hizo sal de mi oficina le contó cómo mató a su padre es una historia muy interesante ¿sabes? tú no sabes lo que yo he pasado yo conozco esa historia no sabes lo que es que tu madre mata y también las manos de encima y escúchame bien niñato yo haré que ese maldito dinero aparezca te guste o no mañana por la noche lo tendrás todo en la caja y además me importa una mierda que me despidas imbécil también es un auténtico especialista en tipos raros quizá porque nadie puede llegar a ser tan sombrío como él le debe su fama a la versión moderna de la mosca y al ultracuerpo más inquietante de otro remake basado en un clásico de la ciencia ficción Jack 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 despierta los ojos abiertos los ojos Jack no es Jack 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 el mismo reconoce que igual vale para un roto que para un descosido pasó de puntillas por elegidos para la gloria pero en reencuentro se resarció sin problemas fue una de sus mejores interpretaciones junto quizá con el sueño del mono loco de Fernando Trueba con el que le une desde entonces una gran amistad el cínico jugador profesional de Silverado aportó prestigio a una carrera todavía incipiente y que estaba lejos de andar derecha no 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 buscas esto no 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 Podría pensarse que mucha culpa la tuvo Gina Davis, su segunda esposa con la que compartió cartel en algunos títulos de Fácil Olvido. Durante una temporada fueron la pareja de moda y poco tiempo después los divorciados de moda. Ella acabó en brazos del director Rennie Harlin y él en los de su coprotagonista en Parque Jurásico, Laura Dern. Como Harlin y Dern habían sido novios previamente, podemos decir que todo queda en casa. Lo de Laura Dern tampoco prosperó y su última conquista es Julianne Moore, con la que ha compartido últimamente el segundo invite jurásico de la factoría Spielberg. Y es que nada une de verdad como un buen susto de mentira. ¡Agarraos a algo! ¡Sí, agarrémonos! Los 90 le cogieron un poco a trasmano. No podía figurarse que acabaría la década encabezando la lista de los más taquilleros junto a Harrison Ford. Mr. Frost le mostraba en toda su malignidad como un manipulador ciertamente peligroso. Altman le regaló un refilón en el juego de Hollywood y su carrera no podía ir peor cuando Spielberg se acordó de él para un papel pequeño en la película de esta noche. Un genio de las matemáticas que parecía recién salido de un After Hours. No estaban las cosas para andar poniendo pegas, pero sí exigió un cambio en el guión original. Su personaje no saldría corriendo abandonando a los niños tras el ataque del tiranosaurio Rex, sino que trataría de salvarlos. Se lo concedieron y desde entonces los más pequeños le quieren con locura. ¡No era para menos! ¡Eh! 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 ¡Ian! ¡Quieto! ¡Coja a los píos! ¡Tiene esa vengada! ¡Coja a los píos! ¡Tiene esa vengada! ¡Yo estoy sabrón, María, llena eres de gracia al señor! ¡Ah! ¡Ah! Tampoco después de participar en la película más taquillera de la historia, se le cayeron los anillos por servir en bandeja las escenas de comedia a Hugh Grant en nueve meses. O por reverdecer laureles con el género fantástico en Power Pura Energía. Quizá porque sabía que el día de la independencia estaba a punto de llegar y él era el único que tenía la clave para desfacer el entuerto. ¿Tú no vienes, David? No, tengo que verlo. ¡No! Goblum, sin prisa pero sin pausa, en Hollywood le llaman el hombre tranquilo, ha visto subir su cotización como la espuma sin mover una ceja. Tiene mansión, faltaría más, pero no es de las que hacen caer de espaldas. Pinta en sus ratos libres, escucha música de jazz y prepara algún cortometraje como director. El primero, por cierto, fue nominado al Oscar. El éxito impresionante de Parque Jurásico II, El Mundo Perdido, tampoco se le ha subido a la cabeza, aunque hace tiempo que dejó de rezar para que Dios le convirtiese en un buen actor, como cuando era adolescente. Nadie duda ya de su talento ni de su inteligencia. La demuestra cuando afirma que Spielberg sabe algo que no conocemos el resto de la humanidad sobre los extraterrestres, los orígenes del universo y aquello de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Ustedes tienen la oportunidad de descubrir ese secreto durante los próximos 127 minutos en Telemadrid. Solo es cuestión de no perderse detalle. La demuestra cuando afirma que Spielberg sabe algo que no conocemos el resto de la humanidad. ¡Suscríbete al canal!